Hola compañeros, mi nombre es Enrique Flores, soy el director de la empresa Arquería Tradicional Este es su canal de videos de arquería El día de hoy vamos a ver otro review de otro de nuestros arcos exclusivos, diseños exclusivos de la empresa Que mucha gente ha estado pidiendo a lo largo de los últimos meses Y es el review del arco Dark El arco Dark es el nombre, porque lo ubicamos como el cazador nocturno Es como su lema, su eslogan Y es absolutamente negro, y vamos a explicar exactamente por qué lo diseñamos de esa forma Viene aquí en su funda Esta funda no se incluye con el arco, pero la puedes adquirir, son muy baratas Y son una maravilla porque trae dos bolsas pequeñas para cargar todo lo que quieras Una bolsa atrás donde caben sus flechas también, especializadas Y como hemos dicho siempre, nuestros arcos Takedown son arcos que se arman y se desarman en segundos Ni un minuto, toma, armarlo y desarmarlo Bien, este arco está construido en madera de roble y pintada y entintada Son dos cosas diferentes, primero se entinta la madera y después se pinta en negro para que tenga mucha más resistencia Bien, la forma de armarlo es exactamente la misma que con los demás Takedown Simplemente se coloca la rama Y se atornilla muy fácilmente Y como siempre recomendamos Debe ser al torque O sea, hasta ahí No apretar durísimo, no sirve de nada que la pit es muy fuerte Solamente lo que va a hacer es dañar el arco Muy rápido Tomamos la cuerda Ahora, buscamos el agujero grande El ojo grande Y ese lo vamos a poner en la parte de arriba del arco El agujero pequeño Lo ponemos en la ranura de la parte de abajo Y simplemente subimos suavemente la cuerda Y listo Este es el arco Dark Voy a explicarles por qué el diseño Como todo mundo somos muy fans de las películas del Señor de los Anillos y de los arcos de Legolas Este arco lo diseñamos de esta forma, si pueden ver Tiene esta forma Que es la forma que tiene el arco de Legolas En la saga del Señor de los Anillos Pero lo hicimos take down para que fuera moderno Y le pusimos una ventana Para que fuera fácil y accesible para gente que está empezando Si hubiéramos hecho el estilo tradicional y sin ventana Serviría únicamente para personas que ya saben tirar Y que disfrutan del tiro sin ventana Pero quisimos hacerlo muy ergonómico Que se agarrara muy fácilmente Pero que no perdiera la forma tradicional del arco de Legolas Y fue una locura increíble Cuando salió, el primer año que salió vendimos más de 100 de estos de inmediato Fue una locura Porque es un arco excelente para tirar Tiene una suavidad y una potencia increíbles Este arco es de los arcos más exitosos que hemos tenido Por el concepto y el nombre de Dark De verdad es un arco magnífico Como decíamos el eslogan es el cazador nocturno Y sirve tanto para principiantes como para expertos Te sirve para iniciarte en la arquería Pero también te sirve para irte de cacería O competir en un torneo Es un arco excelente Y no es nada tradicional O sea, tradicional en el sentido de los arcos take down que conoces Que todos tienen una forma ergonómica Este tiene una forma tradicional Totalmente redonda y tradicional Pero con las ventajas modernas de tener ventana Como puedes ver aquí Bien, todos los compañeros que han estado pidiendo el review del arco Dark Este es, esta belleza de arco Como dije antes, es de los más vendidos que tenemos Espero haya quedado satisfecho su review Si no, esquíbanos por favor y pregúntanos más cosas Y con todo gusto les haremos otro video Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!